Por más de 60 años, hemos visto pasar la vida. Las modas pasan. El tiempo se va. El presente se nos escapa y nada podemos hacer. Pero después de todo, hay imágenes que no se olvidan y que hoy forman parte de nuestra propia historia. Televisa, imágenes de ayer, en la imaginación de hoy.